Buenas tardes amigos televidentes sean bienvenidos a un nuevo programa de agenda universitaria mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a disfrutar de un invitado bastante especial graduado de la carrera de artes audiovisuales de esta misma universidad y también en el tercer blog que vamos a disfrutar de las diferentes actividades que se suscitaron tanto dentro y fuera del campus de la universidad católica con hillary maruri para empezar este programa vamos a presentar al ingeniero eric masini graduado de la carrera de artes audiovisuales eric cómo estás buenas tardes bienvenido qué tal buenas tardes vamos a iniciar esta pequeña entrevista un poco más una conversación que entrevista preguntándote cómo así estudiar la carrera de artes audiovisuales me llamo luis luis a ver luis te cuento la verdad es que esto fue un cambio totalmente radical porque pues yo vengo de una profesión técnica sí entonces fue algo una decisión que realmente no esperaba porque pues yo anteriormente como lo mencioné también estaba trabajando en el área de era el técnico general en el cual me encargaba de reparar y posteriormente configurar ciertas aparatos electrónicos luego de esto pues fue algo bastante chévere el participar con una amiga en un cortometraje en el cual me gustó bastante cómo se manejaban y eso fue lo que me impulsó a estudiar perfecto entonces básicamente antes estudiaba otra carrera terminaste esa carrera que estudiaba antes la verdad que no la tuve que dejar porque por eso mismo quería iniciar y obviamente también perdí ese sustento porque yo dije bueno me quiero enfrascar y quiero pues hacer algo nuevo qué te dijeron tus papás cuando les dijiste oigan saben que voy a cambiar de carrera ok si fue un poquito difícil la verdad que al principio fue como que no querían darme ese apoyo pero pues obviamente se dieron cuenta de que estaba echándole ganas perfecto muy bien entonces decides cambiar de carrera y entras a la universidad católica cómo fue ese proceso de elegir esta universidad fue como ya te dije gracias a una amiga pues ella me dijo que estaba estudiando y me interesó entonces hubieron esas inscripciones abiertas y me inscribí perfecto cómo fueron los tres primeros ciclos o tu primer año y medio dentro de la carrera era un mundo nuevo venías de estudiar algo más técnico y de especializarte en algo más técnico a cambiar a algo un poco más artístico más subjetivo más de percepción más de gustos qué tan qué tan fuerte fue ese cambio Luis fue realmente horrible porque si realmente no conocía nada nada ni siquiera encendía una cámara no sabía absolutamente nada maduras penas conocía a photoshop pero por nombre entonces si se me hizo bastante difícil hasta el punto de que tuve que yo mismo pues ir aprendiendo y obviamente esta carrera se trata de eso no solamente de que ya sepas sino que pues lo vayas poniendo en práctica y la práctica es el maestro perfecto cuáles fueron esas tres materias o las materias que más se te dificultaron en los tres primeros semestres sabemos que los tres primeros semestres de la mayoría de carreras son un poco más teóricas que prácticas pero cuáles fueron esas materias que tal vez no te gustaban mucho o que te hacían ver estrellitas o quedarte estudiando un poco más de la cuenta ay Luis si te contara que no solamente fueron tres ok era toda la mayoría ok porque sí habían unas que pues prácticamente ya te introducían a lo que era el mundo de la edición y pues como ya te dije no tenía absolutamente idea de nada hasta que que bueno pues me tocó pues salir adelante porque yo veía que obviamente la gente sí conocía o por lo menos moneaba pero yo en cambio no imagínate yo siendo un técnico que prácticamente conozco y me arriesgaba pues pues tuve que claro tuviste que empezar casi que todo el cero ajá muy bien muy bien muy bien cuéntame un poco acerca de tus compañeros de la universidad entraste a la universidad ya conociendo a tu amiga que te introdujo en este mundo audiovisual pero como fue esa evolución al momento de empezar las clases en cuanto a los compañeros pues sí no te podría decir más que fueron bonitos momentos que uno pasa la verdad es que creo que por mi personalidad atraía a muchas personas la verdad que no soy de esos que típico andaba con un solo grupito sino que me lleva bien con todos obviamente a todo el mundo no le vas a querer bien pero pues sí creo que la mayoría me conocía hasta incluso que te puedo decir que en la graduación a duras penas conocí a una persona y el resto no pero fue como que se apegaron tanto y todo el mundo era que decía sí, fue otro que este que el otro y se apegaban y con decirte que la rectora dijo que no la directora de carrera dijo que era tan conocido pero en realidad no solamente fue como que algo espontáneo del momento perfecto háblame también acerca de tus primeras producciones audiovisuales cuéntame de qué se trataron cómo entraste a estas producciones qué empezaste haciendo sí las primeras producciones fueron de lo más fatal porque pues ya era una práctica en la cual el profesor que en ese tiempo era muy crítico entonces sí era complicada ciertas cuestiones yo creo que me inicié del punto de productor porque me di cuenta que en producción tienes que prácticamente conseguir todo para que se dé entonces sí luego de eso fue que yo poco a poco fui explorando otros otros ámbitos con decirte que hasta llegué a un punto de tener el conocimiento de un diseñador gráfico y posterior a eso bueno pues antes de obtener mi título universitario pues sí hice unos cursos en el cual también soy diseñador gráfico perfecto entonces empezaste con el tema de la producción fuiste cambiando de cargos pero de todos esos cargos que pudiste realizar y experimentar ya en la práctica con cuál de ellos te quedan cuál fue el que más más te llenó el corazón y quisieras ampliar el espectro de conocimiento que tienes actualmente sí o sea te puedo decir que los cuatro con los que más podía manejarme era en cuanto a lo que es de producción edición cámara también y bueno a lo último fue director perfecto muy bien Eric con esta información que nos has dado en este momento en este primer bloque vamos a irnos a nuestro primer corte del programa en el próximo bloque vamos a hablar un poco ahora sobre tu graduación cuál fue tu tesis qué tal tu vida laboral cómo la has ido manejando y entre otros puntitos que vamos a tocar en el siguiente bloque vamos a nuestro primer corte del programa ya regresamos con más de Agenda Universitaria de Agenda Universitaria y de Agenda Universitaria Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando con el ingeniero Eric Massini, graduado de la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Eric, continuamos con la entrevista y vamos a hablar ahora un poco de ese punto final en tu carrera universitaria que fue tu tesis de grado. Cuéntame, terminaste tus materias, regresaste, dijiste, bueno, tengo que hacer la tesis. ¿Qué se te vino a la cabeza? Sí, la verdad es que lo primero que se me vino a la cabeza fueron las cuestiones de los precios porque la tesis costó bastante y salió de mi bolsillo, de todos modos. Pero, claro, en cuanto a lo que son las ideas, sí, la verdad que, pues, tuve una idea de hacer un cortometraje, pero luego sí me decidí por algo más teórico. Ok, perfecto. Entonces hiciste un examen, ¿verdad? Acláreme un poco este tema de la tesis. Sé que pueden hacer un cortometraje y también pueden dar un examen teórico, como tú lo dijiste. ¿Cómo lo hiciste tú o cómo funciona? Realmente fue un artículo académico. Ok. Sí, trató acerca de la dirección fotográfica del laberinto del fauno. Perfecto. ¿Y qué tal? Cuéntame acerca del laberinto del fauno. Sé que esto es una producción de Guillermo del Toro. Si me equivoco, corrígeme, no estoy totalmente enterado. Entonces sí es de Guillermo del Toro. Perfecto. ¿Por qué inspirarte en una producción o en la dirección de Guillermo del Toro? Bueno, sabemos que es un ganador de un Oscar, erudito del tema audiovisual, pero ¿por qué netamente en esta producción? Bueno, precisamente porque hay varias personas, o bueno, de los estudiantes que te hacen analizar de aquellas tesis que ya han hecho, pues todos se acercaban a lo que son cortometrajes, que esto y que lo otro, pero la mayoría no se enfrasca en lo que también nosotros podemos hacer, que es, pues, el escenario en sí. De eso es una pequeña parte de lo que es la dirección fotográfica, la dirección de arte. Entonces, por esa razón fue que yo, bueno, en realidad, todo surgió a partir del momento en el que, pues, yo participé, no solamente en una, sino en dos ediciones, en la cual estuvo el stand de La Católica. Fue el de Stranger Things y el otro fue algo relacionado con el mundo este de la princesa. ¿Frozen? No. ¿Disney? Sí, algo. Algo por ahí. Ok, alguna producción animada. Exacto, una producción animada. Entonces, yo fui parte y nosotros estuvimos construyendo hasta el punto de que tuvimos que hacer prácticamente un demoborgón. Ok. Y al mismo tiempo un gusano luego. Entonces, fue por eso, porque mi tutor en ese entonces me preguntó, ¿por qué no buscas algo que a ti le guste? Entonces, yo dije, bueno, aparte de que también me gusta, pues, ya es algo que había pasado. Ok, perfecto. Muy bien. Sales de la universidad, obtienes tu título, uh-huh, celebración, fotos por aquí, fotos por allá. O sea, ¿qué se vino después? ¿Qué pasó en la vida de Eric Massini? Sí, bueno, la verdad es que solamente fue un día en el que tuve mi título ya, pero, no, la verdad es que antes de eso y en el transcurso, pues, yo me dedicaba a estar trabajando, pues, porque soy independiente. Y al ser independiente, también eso me involucra en la parte personal, que yo también soy independiente, ¿no? Entonces, pues, no me gusta depender, sino que ya desde antes, como te había dicho, antes de entrar, creo que tenía 18 años, entonces, desde ese entonces yo ya trabajaba. Entonces, por eso te puedo decir que, sí, me he dedicado incluso mucho antes de salir a trabajar. Perfecto. Háblame un poquito acerca del ámbito laboral. ¿Cómo te ha ido con el tema de las producciones? ¿Qué tanto te ha servido estudiar en la universidad? Cuéntame un poquito más de esto. Ok. Bueno, te puedo decir que algo que ya te había mencionado, que, pues, la práctica es el maestro. Dentro de las producciones, pues, he tenido que, asimismo, rotar, como lo he estado haciendo también en mi parte, en mi vida estudiantil, y en la mayoría de los cargos, por eso te mencioné los cuatro, que son a los que más he desempeñado. Bueno, pues, bueno, habría uno quinto, pero este como que es un poquito distinto a la carrera, pues, que te dije que es diseño gráfico. Entonces, pues, sí, he estado en varias producciones. Puedo decirte que también esto es algo bueno en cuanto a lo que tú puedes llegar a conocer, porque, pues, he estado tanto en el ámbito médico, de construcciones, este tipo de cosas. Es algo distinto. Es algo que tú no conoces y, mediante este trabajo, tú lo llegas a conocer. También te puedo decir que la parte de las artes marciales, todo, es algo grandioso. Perfecto. Muy bien, Eric, ya para ir culminando la entrevista, quisiera que, por favor, le des un mensaje a todos esos jóvenes productores, cineastas, directores, maquilladores, todo ese equipo de personas que se involucran en una producción, sea un cortometraje, una película, sea cual sea la producción audiovisual que se vaya a realizar, dales un mensaje para que continúen su carrera, para que sigan creciendo y que puedan aportar muchísimo más a este gran, gran trabajo que es hacer una producción audiovisual. Bien, yo le puedo decir algo a estas nuevas generaciones, que la verdad que si no lo llegan a hacer con todo el cariño o la pasión, pues, es algo que simplemente están estudiando y ya, y que es como que quieren salir y esto. Ha pasado, conozco a varios de mis compañeros que, pues, a un transcurso, a cierto tiempo, se retiraron. Entonces, fue algo que, pues, no lo llenaban o no les interesaba porque, como ya te digo, esta es una profesión que te abre caminos. Perfecto. Muy bien, chicos, muchísimas gracias al ingeniero Eric Massini por estar aquí en Agenda Universitaria, por encontrarnos un poco de su vida universitaria y su experiencia dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a nuestro segundo corte del programa. Ya volvemos. Gracias. Regresamos con el tercer bloque de Agenda Universitaria. A continuación, vamos a ir con Hillary Maruri para conocer un poco más de las notas. Hola, Hillary, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Así es, amigos televidentes. Empezamos el tercer bloque de los acontecimientos que se han realizado dentro y fuera de nuestro campus universitario de la UCSG. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayaquil estuvo presente en el rectorado de la UCSG para una nueva firma de convenio. Veamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayaquil estuvo presente en el rectorado de la UCSG para la firma de convenio, en el cual se trataron temas para fortalecer bases sólidas de prácticas en vinculación estudiantil. Además de promover la cultura y el arte en nuestra universidad, de esta manera realizar en conjunto servicios a la comunidad. Por lo tanto, como Casa de la Cultura, creemos fuertemente en los vínculos, en proyectos de desarrollo comunitarios para ir hacia las comunidades en la periferia y poder trabajar con niños, con jóvenes. Como universidad, dar formación profesional a los estudiantes aportará para sus trayectos laborales, con distintos programas que realizará la Casa de la Cultura junto al municipio de Guayaquil. Reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, en el Vicerrectorado de Vinculación se llevó a cabo el conversatorio con las encargadas de la empresa Iberonex. A continuación, el reportaje. En el Vicerrectorado de Vinculación de la UCSG se llevó a cabo un conversatorio junto a las encargadas de la empresa Iberonex. Esta red española trabaja para promover los procesos de internacionalización en el ámbito de la educación y el valor del intercambio y el acceso a la investigación como vías de crecimiento. Hemos venido desde la red Iberonex a activar, después de los dos años de pandemia, la participación de la Universidad Católica de Guayaquil en la red Iberonex para fomentar no solo la movilidad internacional de docentes y de profesores, sino también proyectos de formación conjunta en las líneas clave que tiene la universidad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil trabajará en conjunto con Iberonex y se planteará una nueva firma de convenio. Múltiples posibilidades de desarrollo académico, de compartir experiencias, de promocionar también aquello que sabemos hacer y lo estamos haciendo desde hace 60 años y que de alguna manera nos va a permitir no solamente dar a conocer quiénes somos, sino también aprender de las múltiples experiencias de los miembros de esta red que presenta una perspectiva altamente positiva para nosotros. Nuestra universidad es líder en ofrecer y promover la unión constante entre el ámbito académico y profesional, reportó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Por otra parte, en el rectorado de la UCSG asistieron miembros de la Superintendencia de Compañía para la nueva firma de convenio. Veamos. En el rectorado de la UCSG asistieron miembros de la Superintendencia de Compañía para la nueva firma de convenio con el objetivo de planeación, programación y realización de actividades conjuntas encaminadas a la relación académica y profesional. Y eso va a refrescar la experiencia que van a encontrar en las instituciones como la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Esa mezcla, lo que esperamos al final, es que rompa paradigmas. La Superintendencia es consciente que el desarrollo de nuestro país es fundamental para generar nuevos emprendimientos, más plazas de trabajo y nuevos proyectos que se encuentran vigentes. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nos ofrece lo mejor en programas de aprendizaje y busca nuevos convenios con la finalidad de capacitar a nuestra futura generación. Reportó por agenda universitaria, Hillary Maruri. Para finalizar, veamos los eventos que se han realizado aquí en nuestro campus de la UCSG con nuestro resumen universitario. A continuación, veamos el reportaje. Empezamos con el resumen universitario. En el rectorado de la UCSG se realizó una nueva firma de convenio con EMAPAC para vincular a los estudiantes que puedan realizar sus prácticas pre-profesionales en esta empresa. En un momento dado se permite que nuestros estudiantes hagan prácticas y que las personas que trabajan en EMAPAC puedan participar de la universidad. La Casa de la Cultura Núcleo de Guayaquil estuvo presente en el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para una nueva firma de convenio. Por lo tanto, como Casa de la Cultura, creemos fuertemente en los vínculos, en proyectos de desarrollo comunitarios para ir hacia las comunidades en la periferia y poder trabajar con niños, con jóvenes. En el rectorado de nuestra institución estuvieron presentes los miembros de la superintendencia de compañías para dialogar y firmar un nuevo convenio. Y eso va a refrescar la experiencia que van a encontrar en las instituciones como la superintendencia de compañía de valores y seguros. Esa mezcla, lo que esperamos al final, es que rompa paradigmas. En el rectorado de nuestra institución se dialogó sobre nuevos proyectos de investigación, formación y aprendizaje por parte del UNESCO. Y la expectativa de la Universidad Católica es plantear una candidatura a ser cátedra UNESCO. El Vicerrectorado de Vinculación realizó un conversatorio junto a las encargadas de la empresa Iberones. Para fomentar no solo la movilidad internacional de docentes y de profesores, sino también proyectos de formación. Esto fue Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Maruri. Nos vemos hasta el día lunes. Lindo fin de semana. Lindo fin de semana.